Kuzanovic plantea que el informe entregado por la División Análisis y Control no detalla los ítems y montos en que se han gastado parte de los poco más de 612 millones de pesos que ya se han transferido al servicio de turismo y que por ello el Consejo Regional no puede evaluar en forma consistente. En la última sesión del Consejo Regional Kuzanovic pidió informes sobre los gastos de esta iniciativa denominada Transferencia Programa de Consolidación y Nuevos Destinos Turísticos de la Patagonia, la que comprende un desembolso del Fondo de Desarrollo Magallanes Fondema por cerca de 4.900 millones de pesos durante 36 meses. Expresó al consejero que promover la región como destino turístico es fundamental para fortalecer la actividad. Criticó la lentitud que ha tenido San Natur en la ejecución del proyecto.